¿Cómo surge la idea? Encontré un aviso en un diario que había una persona que ofrecía una parte de su cuerpo a cambio de una casa y en ese momento lo compartí junto con Nico Giacobone, que es co-historista y bueno, empezamos a desarrollar un poco la película basándonos en ese germen, ¿no? en qué es lo que quería decir un poco ese aviso, ¿no? O sea, que nos pareció como muy loco alguien que ofreciera parte de su cuerpo a cambio de una casa como eso metafóricamente habla mucho de la sociedad y de lo que está pasando en el mundo. Es una historia sorprendente, muy simple, lo que sucede es algo que a cualquiera le puede pasar pero contada de una manera muy desgarradora y muy... Es un viaje toda la película, es un viaje que te tenés que animar a hacerlo y llegar al final para tomar aire. Hubo varias escenas difíciles que me costó interpretar. Desayunas que fue difícil que hicimos con Carla en plena Rambla del Mar del Plata bajándonos del auto, subiendo, discutiendo, peleándonos dentro, bajando, caminando. Fue difícil de hacer. Otra muy difícil fue cuando abajo de la lluvia tengo una discusión con el personaje de Federico Salles que está dentro de su auto y yo debajo de la lluvia discutiendo de un modo con mucha vehemencia teniendo que tuvimos que hacer muchísimas tomas de un lado del otro fue una de las escenas más complicadas. Coja la luz y te haga trabajar como un esclavo. ¡Toma de puta madre! ¡Ay, hijo de puta!